Autoridades de NACA y de los gobiernos locales de Rivas y San Jorge realizaron un recorrido por el proyecto de construcción de la planta procesadora de agua la que estará abasteciendo al municipio de Rivas y a la comunidad de Obrasuelo con el servicio de agua potable las 24 horas del día al finalizar las obras. El proyecto consiste en una captación en el lago de Nicaragua, luego pasará a una planta potabilizadora en donde ya el agua saldrá apta para consumo humano y luego será bombeada a los tanques que luego se irán directamente a la ciudad ya para abastecer a la población. Bueno, actualmente estamos en el sector de Obrasuelo, que es donde se está realizando la captación y donde se está poniendo la tubería que va a conducir el agua. Luego ya estamos aquí, aquí sería la planta de tratamiento, la planta potabilizadora y luego de aquí sería impulsada por bombas hacia los tanques que van a estar ubicados en el municipio de Rivas, en el área de Troncosolo. El proyecto está para 18 meses, entonces esperamos que ya para marzo del 2020 ya estemos inaugurando. ¿En qué etapa vamos ahorita? Ahorita estamos en la etapa, se lleva el 18% de construcción. El Edil Ribenses destacó que con la ejecución del proyecto será beneficiada más de 30.000 familias ribenses con servicios de calidad. Bueno, podría abarcar, debido a unas 35.000 familias, porque esto abarcaría, como dicen, un 90% de todo lo que es la parte de la cobertura. Inclusive hay 260 nuevos abonados que van a ser incluidos por parte del proyecto. Pero también, eso también abarcaría alguna cobertura propia de NACAL, que eso ya lo puede definir ellos como un alcance propio de la empresa. Pero dentro de lo que el alcance del proyecto hay 260 abonados nuevos que van a ser incluidos en la parte del alcance del proyecto. Yo creo que eso también va a beneficiar a más familias y a las familias existentes porque tienen el servicio. Y lo importante de esto es la calidad, que es muy importante para la salud. La calidad del agua es muy importante y esto es un factor muy tomado en cuenta en este proyecto y que va a ser tomado de nuestro lago y que va a ser purificada, ser potabilizada y con todos los estándares que requiere la tecnología para que tengamos un buen servicio de calidad y las 24 horas del día como es. Es importante señalar que con la realización de este megaproyecto se han generado gran cantidad de fuentes de empleo. Sicto Caramona Multinoticias